936 dividido por 9 9 no es menos, por lo tanto, con 9 9 multiplicado por qué número es más cercano a 9 Pero no más, 9 multiplicado por 2 18 es más, 18 es más Multiplado por 1 es 9 19 es no greater, ok Subtract, 0, therefore next Eliminate, 0, ok 3, 3 es less, therefore next 36 2 numbers, therefore complete Always complete with 0 Complete because here 2 numbers, ok 36 9 x 5, 45 es greater Multiplado por 4, 36 es no greater, ok Subtract, next There is not number, therefore finish it Ok, 0, therefore 936 divided by 9 is here No, 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 no